Por alto está el cielo en el mundo Por un mundo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la más amará? En la escuela se corre el rumor Y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa mamá te preguntó Si acaso fue tu hermano quien te ilujo O peor aún Fue Mariana, sí Fue ella quien te lo propuso Papá dijo este niño no es normal Será mejor llevarlo al hospital Por alto creste el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Oye, Carlos, ¿qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿qué tuviste que decirle que el amor se muere? CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina